Recordemos la siguiente información que nos llega desde Oruro junto a nuestra compañera de trabajo Neisa Quiñones, quien nos está informando acerca de un plan de reforestación que se tiene previsto en diferentes sectores en la ciudad. Esto rumbo al 6 de agosto, entre otros aspectos. A continuación. La Secretaría Municipal de Forestación en Oruro desarrollará diferentes actividades durante esta gestión, sobre todo en el embellecimiento de las áreas verdes y de esta manera aportar al buen estado del ecosistema en el municipio. Bueno, estamos con un cronograma de trabajo que hemos entregado a la alcaldesa Hilaria Cejas en el mejoramiento de todos los jardines de nuestra ciudad con vísperas al 6 de agosto. Bueno, estamos trabajando más que todo en el paisajismo, innovando con algunos diseños y algunas estructuras en ferrocemento y en fibra de vidrio, los cuales nos van a ayudar a que nuestras áreas verdes tengan una imagen diferente, que sean, digamos, más llamativas para que la gente los aprecie. Entonces, nuestro cronograma va a concluir este fin de mes y estamos prácticamente a ritmo. Un poquito el tema de la nevada nos va a retrasar un poco hasta que se pierda, o sea, desaparezca la nieve. Yo pienso que va a ser hasta el día lunes que vamos a retomar el trabajo del paisajismo. Para tal efecto se rehabilitarán nuevas áreas verdes con la presencia de fuentes acuáticas, lo cual será un atractivo más para visitar la ciudad de Oruro. De todas maneras, estamos en nuestro cronograma y la idea es concluir este mes de julio. Y bueno, también al mismo tiempo, para que tenga una mejor imagen en la ciudad, estamos habilitando las fuentes de agua. Hasta el momento tenemos 20 fuentes habilitadas de las 31 que cuenta el municipio. Y bueno, vamos a trabajar para que todas funcionen hasta el 6 de agosto. Estamos en ese trabajo en la unidad de deforestación. Un poquito con este tema de la emergencia de la nevada estamos también cumpliendo otros trabajos de emergencia. ¿Cómo tiene que ser? La unidad tiene que estar dispuesta a acudir al momento en que ocurra algo con los arbolitos que hay en nuestra ciudad. Seguramente usted recuerda que tiempo atrás en estos conflictos que se han registrado en la Universidad Pública del Alto, pues en estas manifestaciones y enfrentamientos, un can, una mascota, ha resultado herida. Sin embargo, este perrito ahora forma parte del out-top. Pues le estaremos presentando estos detalles junto a Silveria Laureano. Recordemos la siguiente entrevista.